La relación entre el ser humano y los animales pueden presentar riesgos para la salud. Muchas especies silvestres o incluso domésticas se pueden contaminar de diversas bacterias, virus o parásitos capaces de causar enfermedades en las personas, conocida como zoonosis. Son muchas las enfermedades que se pueden incluir. Entre las parasitarias podemos encontrar parásitos internos y externos. Los externos vienen siendo como las garrapatas y los internos como las lombrices. En los parásitos podemos encontrarnos principalmente hay una enfermedad de gatos que se llama toxoplasma gondii. Esa enfermedad a los gatos no les hace nada, como dicen son reservorios naturales, pero en el humano principalmente en las mujeres puede llegar a provocar esterilidad. Entre las bacterias podemos encontrarnos la lectospira, esa le pega al perro, se lo provoca más bien la rata, pero como hay contactos hay veces, el perro como está con nosotros ya bien aclimatado, nos llegamos nosotros a contaminar. Entre las virales es un antivirus, ese antivirus es también por los roedores, principalmente los hánceres, los cuyos pueden provocarte, como dicen, un problema también renal o un problema pulmonar. Sin embargo, si mantienes una estricta atención a tu mascota, puedes evitar riesgos tanto para ellos como para ti. Lo primero sería llevar un calendario de vacunación, desparasitar también, hablando de algún perro, empezando las vacunas mensualmente en edad cachorro. A partir de adulto ya sería anual, y empezando también con lo que es la desparasitación mensual, ya cuando es un perro adulto sería cada tres meses, limpiar el área donde se ubica el animal y desinfectar todo. Algunos de estos padecimientos pueden ser mortales, por ello es muy importante que al adquirir una mascota, muestres responsabilidad y te informes qué tipo de enfermedades puedes contraer para evitar el riesgo. Geiri Castellanos González, Azteca Noticias